¡Aplausos! A ver si remonta el señor Tucu López, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Estamos bien felices de que sea martes de alegría, de locura y de descontrol. Que estamos terminando noviembre, es el mejor equipo que pudimos conseguir. Dos días a otro, chicos. Es lo que hay. Y quienes vienen a jugar con nosotros hoy, que se animaron y se anotaron en el casting y están acá jugando, ella es Daytusengol, la depiladora Daytusengol. ¡Bienvenida, Graciela! ¡Mirá la energía que tiene Graciela! ¡Hola! ¡Me encanta tu pelo, Graciela! Cuando uno tiene onda, tiene onda, chicos. Es así, es así. Es así, corta. Actitud sobre todo. Vamos, y el amigo es el tanguero de acá, de los 100 barrios porteños. ¡Bienvenido, Carlos! ¡Buenas, Carlitos! ¡Qué grande, Carlitos! ¡Buenas, hermano! Carlitos, ¿de qué barrio sos? Eh, Visacrespo. Lo dudaste un poco. Lo dudaste un poco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque está entre Visacrespo y Chacarita, ¿viste? Ah, Visacrespo y Chacarita. Bien, me gusta. Tanguero porque cantás, bailás, ¿qué hacés? Bailo, soy bailarín. Bailarín de tango. Bailarín de tango. Bailarín de tango. Me encanta, me encanta. Que bailes con la Victoria después, que baila tango. Yo bailo tango. Sí. ¡Ay, baila! ¡Ay, baila! ¿La Victoria baila tango? Sí. No. ¿Bailás tango? Sí. Yo la veo bailar tango. Baila, baila. De verdad. Vamos a hacer un programa prolijo, chicos. Por Dios. Esperemos lo que pasa en el próximo bloque. Pero antes de que quiero hacer esta recomendación, vos sabés que a partir de los 25 años, el desgaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores. Para atacar la causa que los produce Artrostop Flex con Infradol, el único colágeno tipo 2, súper concentrado con vitamina D, que es la principal proteína que estructura los cartíregos y se diferencia del que habitualmente que encontrás, que es colágeno roto en moléculas de menor tamaño. Artrostop Flex con Infradol y su exclusiva tecnología conserva intacta la estructura molecular virgen de triple elicea del colágeno tipo 2, con toda su pureza y propiedades en una sola y pequeña cápsula por día. Artrostop Flex con Infradol, el único súper concentrado con vitamina D. Y Sentite Flex. Hoy tenemos taller, ¿no, Tucú? Hoy tenemos taller. ¡Ay, el taller de hoy! ¡Madre santa lo que es! Es espectacular, es un bajomesada hecho con palets, pero no sé lo lindo que quedó. ¡Ah, mirá! Lo vamos a ver en el próximo bloque. ¿Te pasa a veces que tu tintura habitual te dura poco y deja el pelo reseco, sin brillo? ¿Por qué no probás con otro tipo de tintura, como esta, Farmacolor? La única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y no te olvides toda la línea Farmacolor. Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Sobrecitos unidosis de Farmacolor Rescate Capilar, Farmacolor Gold 24K y Farmacolor Sin Ammoníaco. Solo en farmacias o formulabetienda.com.ar Sí, ya estamos, de regreso, listos, concentrados, enfocados. ¿El pozo acumulado en cuánto está, Mati? 140 mil pesos. ¿Vieron el juego nuevo para la final? Sí. ¿Están preparados? ¿Lo practicaron? Sí. Me encanta tu pelazo. ¿Qué pelazo, eh? Te pongo Shakira, pero ahora sí con él. Me encanta el color. Shakira con 25, 80 años más. No, está divina, está divina. Y Carlitos también, nuestro tanguero que vino a jugar con nosotros. Miren, chicos, después de los 40, empezás a notar menos flexibilidad y dolores en tus articulaciones. Elegí Curflex con UC2, el único activo a nivel articular. Curflex, seguí haciendo todo lo que disfrutás. Mirá. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40, comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex, ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ya empezamos a jugar, ¿eh? Pero antes te cuento esto. ¿Vos sabés qué es esto? Farmaterapy Bisglicinatos. Es un revolucionario producto que detiene la caída del cabello y que contiene quelatos de zinc, magnesio y selenio, minerales esenciales para el crecimiento y fortalecimiento del pelo, la piel, las uñas de venta en farmacias o en formulaptienda.com.ar. Farmaterapy Bisglicinatos, una innovadora tecnología de última generación que brinda los minerales para su máxima absorción, recubriéndolos con una estructura orgánica que impide que sean secuestrados por otras moléculas. Pelazo, piel divina y superuñas, Farmaterapy Bisglicinatos. Y listo. Vamos a jugar entonces. Arrancamos jugando con la momia. ¿Están listos, Carlitos? Carlitos y García vinieron a jugar con nosotros. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Dale, Che! ¡A girar! ¡Dale, Carlitos! Te estira el tándum mientras te das la vuelta. ¡Dale, García! ¡Gira con la milonga! ¡Dale, García! ¡Un poquito más! ¡Se me viene encima! ¡Dale, García! 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 Yo te sostengo. Yo te sostengo. Yo te sostengo. Ahí está. Me gusta la canción que le pusieron ahí a Graciela. Es la Shakira. La Shakira del Conurbano. Bien. Yo creo que no tenemos ninguna duda, pero igual queremos ver la repe. Queremos ver cómo lo hicieron. Sí. Mirala. Mirate. Mirate, Graciela. Mirate cómo lo hiciste. ¿A dónde estoy? Ahí. ¡Ay! Pareces la mujer biónica. Saliste corriendo perfecto. ¡Vamos! ¡Bien! Casi que no se marearon. Pensé que me caían. No, no te caíste. No, bien. Perfecto. Carlito, ¿estás bien vos? Bien, sí. ¿Sí? No, Carlito está poniéndole el pecho a la vida. Mirá, quedó descamisado Carlito con todo el... ¡Ay, papá! ¡Sí! ¿Querés que te abroche un botón? No, él lo usa así, me parece. Yo cuido. Yo cuido a los participantes, chicos. Bueno, Graciela arranca ganando 2.000 pesos y la posibilidad de elegir a su socio o socia. ¿Con quién querés jugar? Bueno, yo jugaría con los dos, pero le voy a dejar al de Racing, que es de Racing, al turco. Yo me voy con Vicky. Con esa técnica me eligen 5. No, yo te quería elegir también, pero los dos son buenos. Ah, ella jugaría con los dos, dice. Claro. Bien, entonces, Graciela juega con Vicky, la chica de fuego, hincha de Racing. Hincha, fanático de Racing. Ah, mira, me gusta. Carlitos va a jugar entonces con el turco. No hay devoluciones. Están armados los equipos. Mirá lo que tengo acá. ¡Epa! Mirá lo que es esto. No Dolerte Flex Colágeno para nutrir interiormente articulaciones, huesos, cartílagos, músculos. El colágeno, vos sabés que es una de las recomendaciones más extendidas entre traumatólogos y reumatólogos para atacar la causa del dolor. Y si haces deporte, tenés que elegir No Dolerte Flex Magnesio. No Dolerte Flex. Sentite bien. Sentite Flex. De venta en formulatienda.com.ar. La fórmula de No Dolerte Flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina C y D. No Dolerte Flex es de origen natural, no aporta calorías, tiene un rico sabor a naranja y disolución ultra rápida. Su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico. Y esto especialmente es para vos, es para vos que viste, a veces te pasa que no te gusta comer pescado, no comes pescado, no lo tenés habitualmente en tu dieta diaria. Entonces tenés que tener esto, General Ray Krill, que es la fuente ideal de omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria. En otros países es llamado oro rojo, ya que no tiene olor a pescado ni causa reflujo. Y sus ácidos grasos son de absorción más rápida y eficiente que las fuentes vegetales alternativas de omega 3. Jenner Day Krill Oro Rojo, de venta exclusiva en farmacias o en formulaptienda.com.ar Vamos a jugar a salto a salto, Graciela, ¿haces ejercicio físico? ¿Estás divina? No, hice danza mucho tiempo. ¿Danza qué? ¿Clásica? Clásico, español y contemporáneo. Ah, se nota. ¿Viste? Porque los músculos tienen memoria. Sí, se nota. Pero ahora hace dos añitos que los rayitos tienen memoria. Pero mamita, mirá cómo te bancás ese topsito. ¿Estás divina? Sí, sí, en realidad traje otra remera pero tenía calor, perdón. No, estás divina. Vamos a jugar salto a salto por 1.500 pesos. ¿Estás lista? Lista. Vamos. Tiempo para Graciela. Eso, como correa. Dale, Grace. Mano derecha al medio. Dale, Grace. Dos pies. Dos manos y un solo pie. Eso, mano izquierda al medio. Muy bien, Graciela. Sí, mano derecha al medio. Dale, Graciela. Dos pies. Te faltan dos, Graciela. Sí, un solo pie, dos manos. Sí. Eso es que sí. ¡No! La Shakira de Cusaipo está como loca, divina. Pero mirá, mirá lo que es. ¿Decís tu edad vos? 62. 62 años. Muy bien. Contámela. Una, dos. Está bárbara, me encanta. Gracias. O sea que tenés que decir la edad. Sí, siempre la dije, nunca. Sí, porque estás divina, 62 años, estás vital. Me gusta que te hayas anotado en el programa. Sí, me encanta. Gracias. Bueno, muy bien. Suman 1.500 pesos entonces el equipo verde de Graciela. Que venga Carlos el Tanquero, la hinchada de Racing, viene acá pleno. Vamos, hermanito. Carlitos, ¿cómo estás? Vamos, Racing. ¿Sos calladitos, Carlitos? Más o menos. Más o menos. Contame. ¿Casado, con hijos, sin hijos? No, separado. Separado. Y tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Grande ya. Grande, grande. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Chau! ¡Ay, Dios, Dios! Mirá lo que va a hacer. No, va a traer a un productor. ¿Qué hace? Este Matías, este lo vamos a presentar. Matías, el bueno. ¿Qué pasa? Sacate el barbijo, Martí. Compró talle muy grande. Perdón, pero esto es lo que nos dan. Es lo que nos dan. Mirá qué lindo. Está medio grandecito, pero bueno. Bueno. Menos pierda con la foto. A mí tiene onda. A mí tiene onda. Queda bien, queda bien. A mí tiene onda. La gente de producción que no puede aparecer en cámara porque están todos en el veraz, chicos. Todos con problemas. Todos donde avería la gente de la producción de este programa. Carlitos, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. Listo, entonces. Tiempo. Pie derecho. Dale, Charles. Rompi afuera. Despacito. Rompi acá y la mano izquierda. Como si fuese un dos por cuatro, Carlos. Dale, Carlitos. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Volve para atrás. Tranquilo, no te apures. Dale, Carlitos. Rompi afuera. Rompi afuera. Dale, Carlos. Pie derecho. Dale, Carlos. Rompi afuera y mano izquierda. Bien. Bien. Rompi. Ahí está. Dale, Carlos. Ahí está. Ahí para la derecha. Dale, Charles. Rompi a la derecha. Bien. Sí, sí. Sí. Vamos, que lo he visto. Gracias, que fue yo en el primer. Mirá, se van, se van. Mirá los dos, se van. Parece que se van todo la noche, a la madrugada. Sí, te imaginás todos juntos. Todos solos, calladitos, se fueron para allá. Bien, lo lograste, Carlitos. Bien, bien. Salió, salió. ¿Salió? Sí. ¿Viste? Lo habías practicado, este, igual. Bien, Carlos, bien. Carlos está en la suya. No te da bola, me parece que no te vas dando mucha bola. No me das ni pelota, Carlos. Pero bueno, no importa. Nos preparamos para el próximo juego, pero antes, mirá lo que te presento acá. Vientre plano saciante, doble acción. Está formulado con el super extracto purificado saciante que reduce en el estómago la segregación de grelina, la hormona que produce el hambre. Vientre plano saciante, control de hidratos de carbono y apetito, todo en uno. De venta en farmacias o en formulartienda.com.ar. Ahora, preparo las comidas más ricas. ¿Cómo hago para estar así? Con una dieta saludable y vientre plano saciante, doble acción. Comprimidos que bloquean la absorción de hidratos, disminuyen el apetito y ayudan a bajar significativamente tu peso. ¡Probalo! Volvió el taller del tucu, el carpintero. Volvió el taller. ¡Hot! Volvió el taller y ahora soy un señor de 41 años. Vamos a hacer lo serio esto. De que te estás portando bastante bien. Muy bien. Vos, metele con ganas, como si no hubiese mañana. Sí. Y hoy vamos a hacer, te voy a contar, querida Edith, esto está buenísimo. ¿Por qué? Por un montón de cosas. En principio porque es muy barato. Y segundo, muchas gracias. Y segundo porque te soluciona un espacio que capaz que tenés, no sé, en la mesada ahí abajo, no te dio el presupuesto, tenés un espacio, un hueco donde tenés acomodada, todas las ollas juntas, todos los utensilios, porque es L-I-O-S, utensilios, viste, bueno, y utensilios. O tenés, no sé, los juguetes de la criatura, todo guardado, hecho un lombo ahí abajo. Entonces, te enseñamos a hacer un bajo mesada con palet. Siempre decimos que palet que encuentre, palet que agarre, palet que lleve para la casa. Y este bajo mesada, me voy para acá, Turquita. Me encanta. Mirá lo que es esto. Es hermoso. Vos me estás haciendo un chistir. A veces, en muchas casas, lo que pones es una cortinita, pero si haces, que no queda bien la cortinita. Porque claro, tenés todo medio desordenado, pones cortinita. Pero esto es mucho más lindo. Mirá qué hermoso. Aparte, la cortinita, yo te digo, entre el barral, la cortinita, no sé qué, te gastás 300, 500 pesos. ¿Y esto por cuánto, Pocho? 150 pesos, creo que sale más sobre los tiradores. No, esto es un poquito más caro. Pero pará, si tenés el palet, que es la materia prima, y lo más grosso que tenés, lo tenés solucionado. Pero tenemos, un, dos, tres, tenemos cuatro bisagras, dos tiradores. Realmente, si conseguís el palet que posta ahí tirado por todos lados, es muy barato. Después tornillos, clavos y demás. Vamos a mostrar, dígalo. Bueno, uno 20 por uno es lo que mide el palet. Voy a llamar a mi querido asistente, el turco vencida. ¡Oh, Dios! ¡Qué necesidad! Para que me dé una mano acá. Acá lo que vamos a hacer, turco, es clavar. Vamos a clavar, no vamos a atornillar porque todo esto está clavado. Y vamos a seguir clavando mientras la vida no se lo permita. Vamos a seguir clavando y vamos a terminar de armar estos pedacitos de, estos pedacitos de madera que son de palet realmente. Lo vamos a poner, vamos a acomodar y después vamos a poner una bisagra para poner una puerta. Perfecto. La parte de la bisagra te voy a mostrar cómo se marca, cómo se hace y la vas a terminar haciendo vos. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Vamos a llevar un ejemplo, esto es un ejemplo, una madera ejemplo solamente. Y vamos a agarrar tres gubias. Se llaman estos formones en este caso. Los formones sirven para tallar la madera, para calarla. Porque vos decís, cuando te voy a poner una bisagra como esta que está acá, necesito que este milímetro que tiene, en realidad 0,5 milímetros, esté hundido. ¿Y cómo hago eso? Te preguntás en tu casa. ¿Cómo hago? Te lo hacés con el formón, exactamente. Es muy sencillo el mecanismo. Ponele que la puerta vaya acá, de esta manera. ¿Sí? Lo primero que vas a hacer es... Marcarlo. Marcarlo. Marcar, claro que sí. Gracias, Edith. Lo marcamos así. Esto no importa si es un poco desprolijo porque después la parte del acabado lo hacemos más adelante. Lo primero es la parte más grosa que es marcar con el formón y sacar la madera excedente. ¿Lo vas a hacer vos o te muestro? Dale. Yo hago el otro. ¿Este lo vas a hacer vos? No, yo hago el otro. Esto es así. Me contamos una superficie más o menos donde se banque. Agarramos el formón. El formón le decimos a la gente también que se consiguen baratos, se consiguen muy caros, pero se van desafilando. Hacé este así. ¿Con un cuchillito no se puede cuadrado? No se puede porque esto tiene que ser de un material un poco más duro. Y tenés diferentes medidas. Vienen jugados de formones de hasta 12, pero con estos tres está perfecto. Este es media pulgada, una pulgada y tres pulgadas y media. Te los voy a mostrar ahí a los tres formones. Los pedís así. Formones, denme formón. Perfecto, tenga formón. Bueno, vamos a marcar. Ya tenemos marcado con el marcador. Justamente apoyamos en este lugar y ahí le damos simplemente un tácate, un golpecito. O tácate un doble golpe. ¿Ves que está marcado? Sí. ¿Lo notás, Turquito? ¿Cómo no? Bueno, una vez que lo está marcado, lo marcamos ahí. Y así hacemos por toda la línea. Que ese va a ser lo que va a delimitar a donde tenemos que sacar madera. No tengamos miedo de sacar madera de más. Está bien. Siempre y cuando no sea mucha madera de más. Y de esta manera vamos a tener... Tenemos dos formas ahora. Vamos a tener el espacio para poner la bisagra. Dos formas. La primera es ir calando con el martillito, que tiene que ser un martillo más liviano. Para que tenga un poquito más de sutileza. O podemos hacerlo con la mano también. Esta parte es muy importante. Es un trabajo artesanal. Es un laburo para que vos te pongas en tu casa. Tranquilo, tranquila, con un poco de musiquita, con un mate, con un café, con lo que quieras. Y no alcohol, porque herramientas y alcohol nunca es recomendado. Entonces lo haces con tranquilidad, que no te gane la desesperación. Es un buen momento para conectarte con la madera, en este caso. E ir haciendo un laburo, es bastante lúdico. Bien de cuando éramos chicos, que nos poníamos a hacer algo que no conocíamos mucho. Y que le metíamos con ganas. Muy bien. Así de a poquito vamos calando. A ver cómo lo hace el turco. ¿Querés ver el turco? Sí, sí. No quiero ver el turco. Perfecto. Dale turco. ¿Ves cómo se va calando la madera de a poquito? Guarda los dedos, porque eso es filoso. El turco, claro. Él es un poco más rústico, tal vez. Es más rústico, sí. Pero está bien igual. No, mirá que bien. No, no, va muy bien. Vos tenés que bajarle más o menos 0,5 milímetros o 1 milímetro, si querés. Mirá. Como calar esa madera. Va muy bien tú. Ya te cortaste. Ya se la, Simón. Va muy bien. La clave para laburar con los formones es hacer la marca que te va a dar la profundidad que tiene que tener ese espacio para poner después la visada. Bastante bien el turco. Va muy bien el turco. Va muy bien el turco. Muy bien. Va muy bien el turco. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Se emocionó, se emocionó. Excelente, raja. Bueno, ¿qué tienen que hacer los parties? Esto es muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer los participantes? Los parties, para otro momento vamos a dejar. ¿Puedo retirar? Sí, por favor. Gracias. Gracias por la colaboración. ¿Qué van a tener que hacer los parties? Lo que van a tener que hacer es poner una puerta con las dos bisagras, ¿sí? Montar los tiradores. Es muy sencillo montar el tirador. Te lo voy a mostrar brevemente acá. El tirador tiene una parte que se ve, que es la del tirador propiamente dicho, y otra parte que va por adentro. Lo voy a mostrar allá. Es una tuerquita. Lo aflojo nomás. Le mando una tuerquita que, con un poco de maña y muy poca fuerza, necesita una herramienta. No se nota que está en poca fuerza. No, no, solo necesito. Tírame la pinza de punta. Tírame, tírame. Tírame así como improvisado. Tanqueta, tírame la pinza de punta. ¿Tírame la pinza de punta? Sí, sí, sí. Arrójela, arrójela. Venga, venga. Ay, ya. Viene la pinza de punta. Perfecto. Mira, cuando la cosa está complicada, ajustamos un lado y esto, mira cómo sale. Al toque. Tuqui. Esto tiene que ser poner uno de los tiradores y colocar una puerta dentro de lo que es el bastidor. El bastidor le llamamos a la estructura, al esqueleto, donde está montada el resto de las maderas, ¿sí? Entonces, para un bajo de besada que tenés en casa, una cortina, un espacio hueco ahí, con muy poca plata, lo podés solucionar con un poco de ingenio, sacás las medidas, armas un bastidor y lo revestís de a poquito con la madera de pallet que te fuiste agarrando mientras fuiste escuchando acá, está en tus manos, que te llamó a agarrar el pallet, agarrar el pallet, agarrar el pallet. Me encantó. Que vaya viniendo Graciela, que va a tener que hacer su bajo mesada. Nos vamos preparando, vamos a preparar el taller para que vengan los participantes a prepararse. Pero antes, yo te cuento esto, esto es un hallazgo total. Llegó Zenelis Mareos. Este es el primer medicamento de venta libre para tratar los mareos, náuseas y vómitos por movimiento. En medio de transporte, algo que me ha afectado a mí toda la vida, es una genialidad. Zenelis Mareos, probalo. ¿Por qué? Porque el viajar, ahora sobre todo que te vas a la costa, que te vas así de viaje, el viajar siempre es un placer. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Zenelis Mareos. Zenelis Mareos. El viajar es un placer. Muy bien, ya está Graciela acá con nosotros. Graciela, estás preguntando muchas cosas, te veo. Sí, podés poner la puerta que quieras, Graciela. Porque acá me es incómodo si puedo poner eso. No, no, vos tenés que poner una sola puerta, las dos bisagras, con dos tornillos por bisagra estamos bien, tienen tres, pero con dos estamos bien. Que quede fija y después el tirador. En este caso, este es tu tirador, porque sos el equipo verde, así que agarrá la puerta y vos quedás. El tirador va de abajo o de arriba, porque si no tengo que girar la... Mirá, acá tenés la marca de dónde va el tirador. Graciela, ¿qué te dedicabas vos? Depiladora. Depilador, no tenés nada que ver con esto, pero manejas las manos. No, pero hago esto, ¿eh? ¿Te gusta hacer esas cosas en casa? Sí, me encanta. Me encanta. Tenés un minuto y medio para lograrlo, entonces, es el momento de Graciela en el taller del Tuku López. Tiempo. Vamos. Eso. Dale, Grace, dale. Depilador es como un hija. Dale, Grace, dale. Más o menos. Bien, fíjate que las bisagras tienen como una casita, que es lo que hicimos recién con el turco, con los formones, que es ahí donde van. No tiene que quedar por fuera de eso. Mira. Perfecto. O sea, como de eso te tengo. Fíjate que si ponés el del medio, va a ser más sencillo, me parece, Grace. ¿Va queriendo la cosa o más o menos? Bueno. Ahí. Manda el tabarrillo. Dale, Grace. Un poco de fuerza tenés que hacer. Vale, empujá ahí con confianza. No va, Grace. Quedó mal, ¿eh? Usa esta. ¿Eh? Dale, Grace. ¿Lo ves? No, está bien. Dame. Ahí está. Igual te digo que la chica. Carísima, ¿eh? Va muy bien, ¿eh? Dale un poco más de presión. Cuando te patina el aterrizador es porque te hay que darle más presión. Ay, Graciela, te digo que te quedan 25 segundos. Dale, nena. Ay, no queda nada. No, nada. Sería cero, Grace. Eso. 20 segundos todavía se puede. Tenés 20 segundos todavía. No tenés por vencida ni aún vencida, Grace. Dale, Grace. Dale, Grace. Dale, Grace. Pusieron todo medio mal, pero bueno, no importa. ¿Qué pasó, Graciela? Se me complicó acá el tornillito. Se me movía la puerta para abajo. Bueno, no importa. No pudo, no lo logró. No importa, no importa. Cambiamos de equipo que venga Carlos el tanguero de Villa Crespo Chacarita, que baila tango. ¿Vas a la milonga, Carlitos? Sí, siempre. ¿Siempre? Las milongas. ¿Cómo es la milonga? ¿Se cabecea o vas con tu pareja a bailar? No, no. Se cabeceaba en una época. Ahora ya no. Mi mamá y mi papá se conocieron en una milonga bailando tango y mi papá la cabecea. No, ya se acabó. El cabeceo se acabó. Se acabó. ¿Y ahora? Ahora es la ruedita o vas y la sacás de bien. ¿Cómo es la cuerda? No entiendo la cuerdita. La ruedita, viste, que está sentada allá y la haces. Ah, le haces como... La mirás y le haces... Y ella te dice... Y va. Porque a veces con el cabeceo se confundía y salía el lado atrás, salía del lado del costado, menos la que vos querías. Ah, ah, ah. Entonces cambiamos el... Se cambió el estilo. Ahora es la ruedita. Me gustó, me gustó. Bueno, Carlitos, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Esta es la mía? ¿Esa es tu puerta? ¿Esa es tu... ¿Estás listo? Tiempo para Carlos. Vamos. Ay, Dios. Yo te lo tengo. El equipo de Racing. Dale. ¿Sos diestro o sos zurdo, Carlos? ¿Sos diestro o sos zurdo? Diestro. Diestro. Dale. 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 ¿Tornillo? Acá tenés tornillo. Hasta abajo. Ahí. Dale. Ahí te ayuda tu socio. Dale, Carlitos. Dale, que se puede. Hoy vino medio complicado el taller, me parece, ¿no? Bueno, es un poquito complicado, sí puede ser. Pero está bueno. Más difícil que otros momentos. Tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, no es soplayas de botella. Y nos tenemos que poner más exigentes. Y claro, ya que pasa el tiempo, terminamos construyendo una casa. Te lo digo. Dale, Carlitos. Ahí. Dale, Carlitos. No, pero es que Carlitos me dice que no, me dice que no con la cabeza y me pone mal, me hace el cabeceo, ¿entendés? Dale, Carlitos. Ahora, la cosa, ahí la tenés. Ajustalo a eso, Carlitos, si querés, como para ir avanzando en una cosa. Este es fuerte. Dale, Carlitos. No, te faltan todavía. Presión, presión ahí. Ahí va, ahí va. Dale. Muy bien. Te quedan 20 segundos. Acá, Carlos, acá, este, tomé ya este. Te quedan 15. 10. Ay, ah. 9. No, medio complicado. 7. 5. Está bien, Charlie, igual, buen intento, ¿eh? Ay. No pudo, no pudo, no pudo. No se pudo. No se pudo. Bueno, no importa, no importa. Ninguno de los dos pudo completar el taller. Eso es muy exigente. Tú pudo. Somos los martes, yo me pongo medio chivo. Entonces, me pongo medio... Pero bueno, igual, lindo bajo mesada, inténtenlo en casa, que no es por tiempo. Lo hace con paciencia. Con la ayuda de su compañero, compañera, con los hijos, con las hijas. Lo pueden hacer y te queda la cocina lindera. Es un hermoso, te queda linda la cocina, ¿eh? Pará que tengo esta recomendación para hacerte. Vos sabés que Melatol Plus quiere terminar con el trajelo de los cabeceadores nato. Por eso, cabeceadores naturales. Si van a cabecear, que cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural, ¿sabés qué es? Es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Ahora sí empezamos a juntar platita. ¿Cómo estamos, Graciela? Bien. ¿Qué estaban charleando ustedes dos ahí? No, que venía. A ver que venía y que se iba a poner los lentes porque dice que no da un choto. Ahí va queriendo para toda la familia. Me gusta. No tenés que ver, lo vas a ver perfectamente. Así estás divina. Escuchame, vamos a jugar con qué es este coso, los cosos. Espero que hayas traído cosos más simples. No sabes lo simples que son. A ver. Este primer coso, querida Graciela, Victoria, la chica de fuego, este primer coso es un coso que yo descubrí de grande. Dije, ah, con razón, con razón. Con este coso pueden hacer el coso que hacen cotidianamente. El amor. ¿Qué es este coso, chicos? Esto es para la espuma del café. 10 segundos. 10 segundos. No, para soplar el asado, el fuego. Para fumigar. Graciela. Eso, aire saca, a mí no me jodas. Sí, no sé. Sí. Algo, lo intento, ¿sabés qué? Tu socio lo intentó, pero no lo logró. Me imaginé que era para... Claro, ¿saben qué es? Es un ahumador de apicultura. ¿Sabés qué lo iba a decir? Ah, pico, claro, tenía que ver con el aire, claro, yo no sabía ni que existía. Bien, ¿qué es este coso para el otro equipo? Este segundo coso me parece uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Querés tener este coso cuando llegás a tu casa después de un día largo de laburo y relajarte? A ver, ¿qué es este coso, chicos? Un masajeador de pie. Masajeador de pie. ¿Está bien? 10 segundos. Masajeador de pie. Están rumbeados, pero es otra cosa. No es un masajeador de pie. Para descansar los pies. Para descansar los pies. Para descansar los pies. Para descansar los pies. Bien. Está bien, es un reposapies, es un apoya pies o un descansador de pies. Bien, respuesta correcta. Yo lo apoya el pies igual, pero... Pero no masajea. No, no masajea, pero yo tengo uno que te hace chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, pero no es este. Vamos a jugar con importantes personalidades del mundo. Del periodismo y de la música. Nos tienen que decir cómo se llama, nombre, apellido o cómo se lo conoce en el medio. ¿Ok? Vamos. Arrancamos con el equipo. Viste que hay personalidades del mundo del espectáculo que los conoces, los conoces, pero a veces no ubicas su nombre y su apellido. Primer famoso por el equipo de Graciela y de Vicky. ¿Quién es? ¿Quién es él? Fácilísimo. Leuco. Diego Leuco. El nombre. El padre. El padre. El padre. Sí. 10 segundos. El padre Leuco, el nombre. Alfredo Leuco. Alfredo Leuco. Sí. Alfredo Leuco. Diego es el hijo. Diego, claro. Claro. Dicen el padre Leuco, pensé que es cura, ¿no? Claro, claro. Diego Leuco y Alfredo Leuco, el padre. Ese es el periodista. Vamos. Famoso para el equipo de Carlos. Carlos, ¿quién es él? A ver si lo conoces. A ver si lo conozco. Fácil. 10 segundos, chicos. El periodista. Sí. Fija, el segundo del periodismo. Son todos periodistas. Sí. No, sabés que no lo tengo. No me digas. No me digas. No lo puedo creer. Ay, mi amor. Créelo, yo sé que es periodista. Tiempo. Es periodista, es locutor también. Y es el tío de una productora de este canal, el señor Pancho Ibañez. Muy bien. Pancho Ibañez, claro. Muy famoso, muy famoso. Graciela está enfocadísima. Vamos. Por ahora. Pasamos a otro mundo. A ver. ¿Quién es él? 10 segundos. Bizarrap. Bizarrap. No tenés ni idea quién es. Sí. Es uno de los productores más destacados del mundo, te diría. Bizarrap. Y es de acá, es de Argentina y es de Ramo Mejía. Y no, es del oeste. Crack total, el pibe. Vamos. Último famoso para el equipo de Carlos. Carlos, ¿quién es él? No, él no. Él es Bizarrap. Él es Bizarrap, ya sabemos. El Bizarrap la rompió. Sí, él, ¿quién es? 10 segundos. Gustavo Santoraya. Gustavo Santoraya. Venga. Sí. Respuesta correcta. Ganador de Oscar, claro. Un amigo de Canal 9. Gustavo Santoraya, un crack total. Vamos a jugar con la música. Están remontando. Graciela, me charlas todo. ¿Qué estás charlando? Me trae todo los que pasan por ahí. Escuchame. Que hasta ahora sí todo. Le digo, ahora la música... Te sabías todo. ¿Sos cholula? Sí, soy cholula, pero hasta por ahí no más. Hay algunos nuevos que no los conozco. Como Bizarrap. No lo conozco, tienen que conocer. ¿Quieres saber cómo van los equipos? Dale. A ver, están perdiendo mucha plata. Están juntando poca. Tú, tú. Así va la cosa. Equipo verde. Graciela y la chica de fuego, 5.500 pesos. Y el equipo rojo del turco y del tanguero, 4.500 pesos. Muy cerca está, tranquilidad. Muy cerca, muy cerca. Carlos arrancó perdiendo, pero está ahí, a mil pesitos del equipo de Graciela. Empezamos con las canciones. Esta es la primera canción para el equipo verde. Mira, escuchá. Tan profundo que no tiene explicación. No hay razón y lógica en mi corazón. Entra en mi vida. La conoces, ¿eh? Ya no la puedo. Sí. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Diez segundos. Sí. ¿Cómo empezaba? Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Muy bien, Graciela. Bien, nena. Vamos, Carlitos. El tanguero, vos, mucho tango. ¿Y otro ritmo o te quedaste solo en el tango? No, si es tango, mejor, pero... Si es tango, mejor. ¿Pero escuchás otros ritmos? A veces sí, a veces escucho. Sí, porque yo escucho, por ejemplo, yo soy amiga de Horacio Pagani, que él solo tango, no sabe de Sandro, se perdió toda la música de Queen. No, algunas sí, algunas conozco. Algunas sí. Sí. Bien, escuchá. A ver. Qué difícil. Diez segundos. No, Carlitos está perdido. Ni idea. Este es un tango conocido. Si fuera tango. Un tanguetón. No, no la tengo. Y no cae el turco, ¿no? No te cae la pilla. Se mueve así el turco. Y nada, tiempo. Dice así la canción, escuchá. A ver. Bueno, cambiamos de ritmo, a ver. Cambiamos el estilo musical. Esta es la canción para Graciela. Escuchá, Graciela. Me voy a quemar la piel de tu locura. Vamos. Sí, sí. Ahí baila, mirá. La producción baila. Sí. Fasolita, te quiero, te quiero, te quiero ver, te quiero montar. Mira, te quiero. Diez segundos, chicas, corrijan. Fasolita, me muero, querido. Fasolita, querido. ¿Qué más? ¿Qué más? Que te quiero ver, te quiero montar. Lo bien que se vive, lo bien que se está. Fasolita, todo raro. Fasolita, todo raro, todo raro. Fue la actitud, igual bien. Fasolita, querido, ¿no era? A ver, a ver cuándo venís por acá, era lo que le faltaba decir correctamente. Vamos, Carlitos. A ver, que no somos primos, y que más ya nos trajimos, como los buenos amigos, nos podemos desnudar. La piel del mar, ¿cómo? La piel del mar, ¿no? ¿Algo así es? Sí, algo así es, pero no está tan bien. No está del todo, ok. Diez segundos. Diez segundos. Ay, para que lo escuchen. Ay, no me quiere coserla. La piel del mar. ¿Eso está bien? No, no, no está bien, no, no. No, no, no. Pero, espera, ¿por qué me hable? Yo no tenía. Venía bajando, bajando, y ya lo tenía. Vicky, tienes razón el turco. Cuando no participás, te lo voy a decir. Me pone nervioso. Te lo voy a decir firmemente. Cuando vos no estás participando, no le podés hablar al equipo contrario. Me estaba riendo, porque este señor es muy gracioso. Aparte se pone nervioso, pobrecito, ¿no? Y encima baja, y baja medio difuso, ¿viste? No. Cuando no participás, el otro equipo, y el turco lo mismo para vos. Cuando vos no estás participando... No apuntes y te vas a apuntir, no apuntes. No. Me estoy enojando. Cuando me enojo, me enojo. Hacés bien. En algún momento tenía que pasar. Tenía que pasar. ¿Viste? Yo no me quiero enojar. Pero bueno, vamos. Última. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo era el tema? En la piel, llevas el mar. Faltaba esta parte. Solo las olas de tapas. No, no, no. Carlos la tenía, dice. ¿Quién la va a tener? Carlos tan perdido. Este estilo no es su estilo. Y bueno. Es así. Yo te entiendo, Carlos. Última canción para Graciela. Vamos, Graciela. Escucha. Caballero de la quema. Algunos errores son delirosos. Diez segundos. Ay. No lo sé. Eh. No le tengas. ¿Qué? Sí. No le tengas. ¿Vos la sabés? No. No. No le tengas. Tiempo. Tiempo. Dice así. Escucha. Escucha. No le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Claro. ¿Por qué no me pones eso a mí? Porque no te tocó. Sapo de otro pozo. Bueno, a ver, esta. Carlos, por Dios. Esta es la última canción. A ver si la conocés. Escucha. Escucha. Es fácil. Es fácil. Vamos. Vito Paez. Esa es fácil. Vamos, amigo. Vamos, vamos. No. Decime nada. No, no. No, no. Vamos, Carlito. Inicie. Vamos, vamos. A rodar. A rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Te lo tiró como tango. Te lo tiró como tango. Bien. Dice así. Escucha. Estaba mal. Voy a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta para el equipo de Carlito. Le mandé un poquito de más todavía. ¿Esa la conocías de Fito Paez? Carlos. Sí, más o menos. Algo sí. Algo le sonaba. Algo le sonaba. Algo le sonaba. Bueno, Graciela, vamos. Ahora remontemos esto. Vamos. Vamos a jugar con importantes personalidades del mundo del espectáculo. Nos tenés que decir quién nació primero. Ah. Guillermo Andino o Carolina Papaleo. ¿Quién nació primero? Guillermo Andino o Carolina Papaleo. Diez segundos. Guillermo Papaleo. ¿Eh? Carolina Papaleo. Guillermo Papaleo. Carolina Papaleo. Carolina Papaleo. Ella dice Carolina Papaleo. Carolina Papaleo nació en el año 1969. Guillermo Andino nació en el año 1968. ¡Oh! Andino nació un año antes. Vamos con Carlitos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Empezamos a remontar. ¿Quién nació primero? ¿Martín Baclini o Nicolás Cabréo? ¿Quién nació primero? Eh, Nicolás. ¿Baclini o Cabréo? Nicolás, ¿no? Nicolás. Nicolás Cabréo. Nicolás Cabrini. Nicolás, ¿cómo? Cabrini, que juega en Italia. Cabrini. Cabrini, Cabrini. No, el jugador de Italia, tenés razón, Cabrini. Sonado, ¿viste? Nicolás Cabréo nació en el año 1980. Y Martín Baclini nació en el año 1984. Respuesta correcta. Bien. Mirá. Bien. Vamos. Vamos a jugar con momentos televisivos. Me gusta porque recordamos momentos televisivos. No nos hace tanto tiempo y nos tienen que decir cómo continúa este momento. Para vos, Graciela, mirá. Sabía que Marcelo, ayer no la iba a nombrar ella para que pasara acá a recibir el puntaje. Vos tenés razón. Bueno, yo voy a hacer eso, entonces, Fede, Cope y Pablo Prada. Voy a hacer eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la bomba? Voy a dejarlos de garpe. Voy a ignorarlos categóricamente. Voy a irme a un spa y jodanse o voy a irme al carajo. ¿Qué dijo la bomba tucumana? Diez segundos. Voy a irme al carajo. Y puede ser la cuatro o la uno. ¿Qué dijo Nacha Guevara? Diez segundos. ¿Puede ser la uno o la cuatro? La cuatro. Yo me parejo y yo me gustaría por la cuatro. Bueno, dale. La cuatro. La cuatro. Y ustedes siempre tan despreciables. ¿Saben qué dijo Nacha? Hablamos esta noche con Solita y dice que ya está todo bien con vos. Sí, claro. Y ustedes no jodan más. Ay, no, respuesta incorrecta. Es bastante mal hablada Nacha Guevara, para que sepa. Vamos a jugar con mascotas, ¿sí? Graciela, nos tenés que decir, ¿tenés mascotas vos? Un gatito de mi hija. Ah, mira. Una gata, porque si no me mata. Siempre digo gato y es gata. Es gata. A ver, a ver la mascota que te tocó. Me ha pasado. Mirá, qué hermoso. ¿Quién es esos? ¿De quiénes son esos brazos? Ese jean, esos relojes. ¿Es Johnny Depp? ¿Es Leonardo DiCaprio? ¿Es Brad Pitt o es Harrison Ford? Su dueño. Johnny Depp. ¿Leo DiCaprio, Brad Pitt o Harrison Ford? Diez segundos. Harrison Ford puede ser. Que no sé quién es, pero... Brad Pitt. Brad Pitt, bueno. Brad Pitt. ¿Te tiraste la pileta? Sí. Es una sensación. No le conozco ni los brazos ni el perro. Nada. Las ganas que tenemos de conocerlo nada más. A ver quién es la foto completa. Sí. ¡Mirá! 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 Totalmente. Vamos, que se enfocó con todo. Vamos, Carlitos, a jugar con esta mascota. Mirá. ¿De quién es ese pano? Ese perrito tan lindo, tan chiquitito, tan tierno. ¿Su dueño es Al Pacino? ¿Es Robert De Niro? ¿Es George Clooney o es Tom Hanks? Diez segundos. Al Pacino, Robert De Niro. ¡Al Pacino, Al Pacino! Al Pacino, pero vos, Al Pacino, dale. Al Pacino. Al Pacino. Yo decía Tom Hanks. Vos decías Tom Hanks y él dice Al Pacino. Al Pacino, Al Pacino, si querés. A ver, ¿la foto completa? ¡Es Robert De Niro! No hay ninguno de los dos. No hay ninguno de los dos. No hay ninguno de los dos. Robert De Niro, ninguno de los dos. Última para Graciela. ¿Vamos a jugar con los tatuajes? Vamos. Sí, este es el tatuaje, mirá. A ver ese tatuaje. ¿De quién es ese brazo? Esbeldo. Bastante bien formado. Es el brazo de Gastón Dalmau, de Tacho Riera, de Cachete Sierra o de Benjamín Rojas. O Gastón Dalmau o Benjamín Rojas. 10 segundos, chicas. O Benjamín Rojas o Gastón Dalmau para mí. Gastón Dalmau. Con el brazo. Gastón Dalmau dice. A ver la foto completa. ¡No! Cachete Sierra. Ese es Cachete Sierra, chicas, que está muy bien formado. Está muy bien cachetito. No tenía que ver ese tipo de tatuaje tan centrado. Sí, pero está bien terminado el chico cachete. Cachetito hasta los brazos tiene. Vamos a jugar con Carlitos. Carlitos, mirá el tatuaje. A ver. A ver si la pegás. Mirá. ¿Qué es eso? ¿Qué es parte del cuerpo? Yo creo que es un bíceps. Un antebrazo. ¿What? No sé qué dice. ¿Qué es el brazo? No veo bien la frase. Acá, acá dice. ¿What? No sé cuál. Dice, what we do in life echoes in eternity. Claro, lo que uno hace en la vida tiene eco en la eternidad. ¿De quién es ese tatuaje? ¿Es del chino Darín? ¿Es de Peter Lanzani? ¿Es de Nicolás Franchella o Paulo Dybala? Paulo Dybala, Nico Franchella, Peter Lanzani o el chino Darín. Chicos, 10 segundos. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Paulo Dybala, dicen. Mirá vos. Están, coinciden en eso. A ver la foto completa. No, no, si no, no tengo ni idea. No es Paulo Dybala, chicos. No es Lanzani. Es Peter Lanzani. No pegaron una, no pegaron ninguna. Ay, Dios mío. Bueno, ahora les vamos a contar cómo llegaron los equipos a este momento y a definir la gran final, el final con el juego nuevo que tenemos que nos encanta. Pero antes yo tengo esta recomendación que hacerte, que está buenísima. ¿Vos sabés qué es esto? Mirá lo que es. Bonobon lanzó una línea para este momento del año de postres. Uno es el clásico corazón del Bonobon. La tentación que tiene este corazón de Bonobon y lluvia de maní por arriba y todo bañado en chocolate. Y el tercero, que es re grande, que es una bomba, chocolatosa y riquísima. Mirá, mirá, me encanta. Vienen las presentaciones para quedar bien en cualquier evento, regalar o compartir. El grande es enorme. Próbalos. El grande es enorme. Que si te lo llevas y vas a quedar bien con cualquier persona que te encuentres ahora en estas fechas tan especiales. Tuco, querido, ¿cómo llegamos a este momento? Así llegamos a este momento, así llegamos al final. El equipo verde de la Vicky y de Graciela, 10.500 pesos. Y el equipo rojo del turco y de Carlos, nuestro amigo tanguero, 7.500 pesos. Así que Vicky y Graciela, ganadoras, equipo verde. ¡Vamos, María! Graciela. Carlos, ¿te divertiste? Bajamos. La pasé lindo, la verdad que estuvo muy bueno. Ay, que es la idea. Es la idea que vengan, que la pasen bien, que se diviertan, que pasen un momento agradable, se pueden llevar plata. O no, Carlitos no se lleva nada, se lleva la alegría de conocernos. Y es el momento de definir por el pozo acumulado. Tienen que entrar, bueno, así como se anotaron ellos en el casting, ustedes también lo pueden hacer. Saben que ahí va a aparecer el teléfono para el casting, para que puedan anotarse y venir a jugar con nosotros. Tienen que invocar en un minuto la ciencia. No te quiero poner presión, tenés que invocar. Esto es 5 para el pozo, tienen que invocar 5 pelotas en un minuto. Tiempo para el turco. Demostrar que no te tengo de hijo, guacho, eh. ¡Uy, qué fuerza! Dale, que el turquito bebé se pone a llorar acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, turco, te quedan 4. Dale, turco, van 13 segundos, te quedan 4. Meta. Recordemos que no puede empujar la bola, eh. Dale, te quedan 3, te quedan 30 segundos, tenés a la mitad del tiempo, dale. Técnicamente, si te apuras un poco, podrías llegar. Dale, te quedan casi, ahora sí, 15 segundos. Va a la derecha. ¡Le doy! ¡Vale! Lo ponen nervioso. ¡Vale! Dale, que en 3, 2, 1, 10. ¡Vamos! 3, 3. No estuvo tan mal. Ahora tiene que meterla a 5. Lamentablemente no lo hizo, así que es el turno de Graciela. Tiene el minuto completo para poder hacerlo. 5 para el pozo, Graciela. Vamos, ya ganaste 10.500 pesos, te podés llevar 150.500 pesos. Vamos, Graciela, solamente tenés que invocar las 5 en un minuto. ¿Están listas? Tiempo para Graciela. Dale, Grace. Si metes al medio primero, mejor. Concentración. ¡Uy, qué bien! Perfecto, Graciela, dale. Dale, un poco más. Dale, Grace. Va bien, va bien, va bien. Sí, sí. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Vale, Graciela! ¡Vas 35 segundos, dale! Tranquila, 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 dale. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Dale, te quedan 14. Te quedan 10, Grace, dale. 7. ¡Ah! 5, 4, 3. Mirá cómo le metió. Mirá cómo le metió. ¡Ah! Habías arrancado re bien. ¡Re bien! ¡Re bien! El primer tiro lo embocó y después no pudo enrojar. ¡Embocar la damas! Bueno, Graciela, tenés toda la onda. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Me encanta el programa. Gracias, profesor. Divertidísimo. Turquito, te quiero, Carlitos. Gracias, una bomba. Gracias, gracias, Carlitos. No, gracias a ti. Me encanta. Muy lindo el programa, buenísimo. Nos vamos, chicos. Esto ha sido todo. Ya empieza súper, súper. Gracias al equipo, el mejor equipo. Está en tu mano. Gracias, nos vemos mañana. ¡Mua! Chao. ¡Ciandome un pie por la cara mía, esta noche por el día que estoy aquí, pidiéndote, ahogándome. Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy en lo que siéndome.